vamos a crear un chat personalizado utilizando wordpress esta es una aplicación que ofrece un plan libre donde podemos crear cinco chat bots tener dos mil mensajes por mes y la posibilidad de ir incrementando el número de mensajes de acuerdo a esta tabla que está acá o sea con 10 dólares mensuales estos dos mil se incrementan a cinco mil pero bueno lo que vamos a hacer es hacerlo libremente en un plan gratis lo primero que deben hacer es crear una cuenta yo ya la creé voy a continuar con mi cuenta y aquí voy a crear un chat bot hago cría acá aquí nos da las felicitaciones y vamos a editar hay tres opciones en algunos casos es posible que solamente salga esta primera como opción igual cualquiera de las tres la podemos usar la que recomiendo es esta porque lo que queremos es iniciar desde cero si de pronto es esta la que está habilitada hacen algo similar a lo que voy a hacer a continuación vamos a usar esta plantilla antes de iniciar hay una posibilidad aquí abajo de utilizar el modo oscuro hay algunos que les gusta más el modo oscuro o dejarlo en modo claro tal como lo voy a dejar acá lo que les decía es que vamos a borrar todo esto con clic derecho borramos borramos también este nodo inicial y solamente vamos a dejar el botón de inicio y el botón final muy bien vamos a cerrar este panel lateral izquierdo para ir organizándonos pero primero que vamos a crear para la tarea que ustedes tienen son tres nodos yo en este vídeo les voy a mostrar un cuarto nodo como un ejemplo de cual podría ser la configuración adicional que podemos darle a nuestro chatbot y ya es cuestión de ustedes el investigar y practicar más para crear un mejor chatbot personalizado pero digamos que esto es lo básico va a ser un chatbot académico con clic derecho vamos a crear el primer nodo es un nodo estándar ese primer nodo aquí lo vamos a renombrar lo vamos a llamar digamos introducción bien y vamos a adicionar una tarjeta esa tarjeta la escogemos acá para los mensajes iniciales vamos a escoger un texto lo ponemos acá y ese texto podría ser el siguiente hola soy tu chatbot de inteligencia artificial es aquí es importante que recuerden que ustedes ya tienen un tema que previamente han seleccionado de acuerdo a su programa por decir algo los que son del programa de bacteriología en un tema podría ser la bacteria escherichia coli por decir algo y de tener toda la información a la mano documentos libros artículos o páginas web donde el chatbot pueda consultar sobre la escherichia coli entonces aquí lo que vamos a hacer a continuación hago clic acá para que se cierre el panel izquierdo lo primero es conectar el botón de inicio con esta primera tarjeta la podemos ubicar por acá introducción y vamos a adicionar nuestro segundo módulo pero para ello debemos conectar ese segundo módulo con este primero y es necesario que adicionemos otra tarjeta esa tarjeta como vamos a hacer un flujo lógico hay que poner alguna tarjeta lógica que en este caso va a ser una expresión por defecto esa expresión acá voy a señalarla al lado derecho en el panel derecho observen que aparece siempre o sea siempre que se ejecute este nodo va a seguir este camino y cual camino va a seguir a otro nodo también estándar que lo vamos a llamar un nodo de decisión ustedes ponen los nombres que quieran yo aquí lo voy a poner un nodo de decisión como para utilizar alguna de las estructuras lógicas que hemos visto en el curso y en ese modo de decisión vamos a adicionar una tarjeta que captura información y es con esta que la vamos a llamar opción simple y en esa opción simple vamos a hacer la siguiente pregunta aquí en el panel derecho y una muy sencilla y es esta quieres consultar sobre inteligencia artificial y aquí están las opciones una primera opción pues va a ser sí cuando el usuario dice que sí agregamos otra opción cuando el usuario diga que no no y presionamos enter aquí nos aparecen las dos opciones pero lo importante inicialmente es conectar el modo anterior con este nuevo modo con este nuevo nodo vamos a correr un poco lo mismo este podemos ir probando que es lo que está haciendo le vamos a decir hola y osame lo que nos dice hola soy tu chatbot de inteligencia artificial quieres consultar sobre ella cuando le seleccionemos alguna de estas dos debemos decir hacia donde debe ir obviamente si la respuesta es no sería a terminar la conversación y si la respuesta es sí es aquí donde vamos a incluir el tercer nodo que con esto termina usted su trabajo es un nodo que vamos a llamar base de conocimiento aquí es donde va a estar la base de conocimiento vamos a llamar base K de conocimiento y vamos a adicionar una tarjeta y esta tarjeta también acá en capturar información es esta RAP input y enseguida vamos a ver para que se utiliza la ponemos acá muy bien y obviamente cuando el usuario llegue acá que le haga una pregunta por ejemplo y aquí el usuario va a responder va a decir yo quiero que me digas que es un transformer o que es GPT o que es GPT 3.5 o que son las redes neuronales artificiales entonces esa es la pregunta que hace el usuario esas preguntas a veces es bueno tener un una base de datos donde nos almacenen las preguntas que hace el usuario para hacer un control control y mirar cuáles son las preguntas más recurrentes y quizá también preguntas que son de inteligencia artificial pero que el usuario no le encuentra nuestra base de conocimiento y eso nos permite mejorar la base es entonces vamos a crear una variable la vamos a llamar preguntas son las preguntas que hace el usuario creamos esa variable muy bien vamos a conectar crear la base de conocimiento la base de conocimiento cuando el usuario dice si ahí ya vamos terminando pero es muy importante acá crear la base de conocimiento voy a seleccionar nuevamente esto acá y aquí en el panel lateral izquierdo observen que hay varias opciones que es el panel principal un panel de errores y este que es el que nos va a permitir alimentar nuestra base de conocimiento entonces hacemos clic acá y observen que nos aparecen varias opciones una de ellas es que podemos incluir un una página web otra que podemos incluir documentos tipo pdf html word txt y otras que pueden ser tablas o búsqueda en la web simplemente o texto enriquecido ustedes van a usar una de estas dos o las dos es decir pueden poner un enlace a una página donde se habla de la escherichia coli por ejemplo un artículo en pdf sobre esa escherichia coli incluso hasta un libro que es lo que vamos a hacer ahora con el caso nuestro de inteligencia artificial voy a subir documentos y observen el primer documento que voy a subir es el libro que estamos diseñando sobre ideas generativas también voy a subir un libro de metaverso otro de cripto y el de la cuarta revolución industrial estoy subiendo cuatro libros le decimos abrir confirmar y aquí tenemos los cuatro libros muy bien regresamos al panel principal y aquí vamos a agregar otra tarjeta y esa tarjeta es flujo lógico lo arrastramos acá que lo haga siempre es decir cuando vamos a cerrar este panel y ampliar un poco más esto que lo haga en el momento que ya haya respondido y es que que regrese otra vez a preguntar aquí ya tienen ustedes la tarea lista y vamos a activar el emulador inicialmente saludemos a nuestro chatbot y aquí nos aparece en este momento está acá hola soy tu chatbot de inteligencia artificial ¿quieres consultar sobre IA? vamos a decirle que sí ya llegó acá a las preguntas observe que está resaltado en amarillo ¿qué quieres saber de IA? te vamos a preguntarle por ejemplo él debe consultar en la base de conocimientos que le dimos y aquí lo encuentra una red neuronal artificial es un método que enseña a los computadores a procesar datos web incluso en algunos casos nos va a dar también en qué página la consultó ¿quieres consultar más? digamos que sí y vamos a preguntarle por ejemplo a ver qué ocurriría él empieza a consultar en todos los documentos y observen que aquí nos aparece una expresión en inglés que la respuesta no la encontró ¿quieres consultar sobre IA? vamos a decirle que no y aquí nos aparece conversación terminada entonces observemos que ya hemos creado nuestro chatbot ya lo que falta es publicar y aquí abajo nos dice que el bot fue publicado satisfactoriamente ustedes le van a hacer clic acá en share en compartir y al hacer clic obtienen este enlace lo copian y me lo envían pero no solamente el enlace al chatbot que crearon sino también un breve resumen del tema que trabaja el chatbot por ejemplo si es de Chiri Chacoli un resumen que me permita a mí que no se des Chiri Chacoli hacerle preguntas al bot eso es todo y ahí tendrían ya su trabajo terminado aquí le pedí que me diera una lista de inteligencia artificiales generativas de imagen y corresponde a la lista que tenemos en el libro de ideas generativas bueno voy a cerrar acá y les voy a mostrar que más podemos hacer esto ya es opcional vamos a agregar una un módulo adicional lo voy a poner acá lo voy a llamar eso es para cuando se hace una pregunta que en nuestra base de conocimientos no está y para que el usuario ustedes recuerdan como lo mostró ahora cuando preguntamos quién era Bill Gates no era claro en cuanto a el porqué no dio la respuesta a no ser que el usuario se fijara bien que en inglés decía que no lo encontró entonces aquí vamos a adicionar un texto observen que siempre he venido arrastrando pero si yo le doy click automáticamente me lo pone acá pero a veces es mejor arrastrarlo porque por error podemos estar en otro nodo y nos pone el texto allí entonces el texto que le vamos a poner que es diferente al texto en inglés que no apareció ahora y es algo así como esto lo siento no tengo datos en mi base de conocimiento para responder tu pregunta y aquí está la parte digamos interesante y es quién va a enviar acá el flujo para que diga esto que está aquí entonces aquí vamos a agregar la siguiente tarjeta entonces observen lo que vamos a hacer vamos a crear una expresión que vamos a poner acá por eso es bueno mejor arrastrar porque a veces lo ponemos donde no es de tal manera que este nodo primero verifique si esta información la tiene si no la tiene que es aquí donde vamos a controlar lo enviará al nodo de no sabe muy bien y aquí es muy importante hacer lo siguiente lo primero es desactivar la generación de respuestas por la inteligencia artificial por ejemplo si yo le pregunto quién es Vladimir Putin él me lo va a consultar en la red y me va a dar la respuesta pero la idea es que este chatbot solamente de respuestas sobre inteligencia artificial y consultando la base de conocimientos que suministramos entonces aquí lo desactivamos muy bien lo otro es quitar esto de acá y aquí en la condición vamos a escribir algo manualmente es una variable de botpress que me dice que la condición es cuando la respuesta a la pregunta no la encuentra este signo de admiración que está aquí al principio es cuando es negativo no encuentro conocimiento es muy fácil simplemente copiar lo que está acá y una vez hecho eso enviamos o enlazamos esa tarjeta con el no sabe así de simple esta es una cuarta un cuarto módulo y vamos a ver cómo funciona nuevamente le vamos a preguntar o vamos a saludar a nuestro chatbot ya sabemos ya sabemos lo que está acá si queremos consultar sobre por ejemplo que son que son los tokens aquí nos responde y observen que nos da una referencia y la referencia la encontró en cripto en criptomonedas como es de inteligencia artificial quizá no es la respuesta que esperábamos pero podíamos preguntarle que es un tokenizer por ejemplo y ahí quizá ya nos da más orientación vamos a preguntarle quién es Vladimir Putin bueno aquí he hecho la pregunta con los dos signos de interrogación que debe ser lo correcto pero igual no se está entendiendo y miremos a ver que nos responde observen ya además de este mensaje en inglés el usuario ya lo tiene claro lo siento no tengo datos en mi base de conocimiento para responder tu pregunta puede ser una petición de este tipo describe la IA léxica y aquí no lo describe es una IA generativa para generar imágenes muy bien le vamos a decir que no queremos más y ahí termina aquí hay algo muy importante y es volver acá voy a abrir el panel principal porque nuestra inteligencia artificial quedó con un nombre raro que es este que está acá entonces vamos a cambiar el nombre acá y lo vamos a llamar por ejemplo board de inteligencia artificial lo guardamos y regresamos y regresamos acá a nuestro ya ya lo guardó y regresamos a la edición aquí ya lo tenemos vamos a correr esto para que veamos bien nuestro trabajo es un chatbot sencillo fácil de construir son con sólo cuatro nodos y que podemos publicar lo he puesto en español y finalmente compartir y recuerden de guardar el enlace eso es todo hasta pronto no 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 no